Gente, ¿cómo andan? ¿Se van a poner a limpiar la casa, etcétera? Bueno, les mostraré hacer un producto casero que lo ayudará a la hora de limpiar la mesa, la silla y otras cosas. Aparte de limpiar, le dejará un lindo aroma. Bueno gente, en un potecito, bueno, vamos a usar una taza. Vamos a ocupar esa taza, vamos a echar medio de suavizante para ropa. Echamos medio de suavizante para ropa en una tacita, echamos media taza de suavizante para ropa y lo ponemos en un potecito. Bueno, también en la taza vamos a echar medio de alcohol, media taza de alcohol. Echamos alcohol, ponemos y vamos a echar cuarto de agua. Echamos cuarto de agua, ahí, y echamos. Bueno gente, mezclamos. El suavizante para ropa le ayudará a limpiar y le dejará un lindo aroma. El alcohol hará que se evapore más rápido y otra le ayudará a desinfectar y a limpiar también. Cuando esté mezclado esto, vamos a agarrar un potecito y lo vamos a meter en este potecito. Bueno gente, lo meten en un rociador y ya está listo para usar. Ustedes van a echar arriba de la mesa, pulverizar arriba de la mesa y con un trapito le van pasando. Y van viendo lo bien que limpia, el aroma que va dejando. Y bueno, como ya le dije, el alcohol va a secar rápido y también va a servir para desinfectar. Y el suavizante va a ser el que le da el aroma y le va a ayudar con el tema de limpiar también. Bueno gente, muy recomendable, muy útil. Esto casero que hicimos. Y bueno gente, si les gustó, suscríbanse y nos veremos en un próximo video.